Que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear En la trana de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear En la trana de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Controla en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La trana se espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, no pudimos evitarla y nos besamos Si el momento no acabara, nos dejamos en vano Nos fue la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la belleza queda contigo por nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vámonos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl Alejandro Conchencho Con Leona Estás bloqueando un número y vente el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice Versa Pato la lena perversa Hey Call the fucking sun sight Duars Entertainment Yeah Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita era un peligro Sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ella pierde la calma Él no se conforma Él no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' guardar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata Perreando el sucio tú eres senda bellaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una no tiene suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quien va cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo pronto les veo Yo hoy no es lo que le hace falta Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Ok Después me pedirás un poco más Care que se te dice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mi Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé por las ganas de treparte y subiste La falda que hice por este yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de dar ti chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebata, wow, wow La noche prendí y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire el abuelo Me dicen yo en el All Star, bye QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después de la TV, I just think I'm sorry, she Freaky Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos, holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Uh-huh Y está Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es No cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ansel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Que saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar Me quiero jugar mal en la cuota B La nota ya me hizo el efecto Yo le heo Fíjalo yo lo dejo Yoimboló karena versión Que no estuviéramos Con la sensei, timo loco ya, ay Pina Record ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Es tu grito enamorpido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla ya no pude Yo me detuve Ya se te loco cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que evita la nube La bella queda contigo Que domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación No hay planificación Que te descontrolaron en forma de evitarla Si estás llenando De siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con esta gana nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en vano No fue el ataque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gana Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar 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 Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear En la cara no me espera en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda Con este mundo Que es esa dulce como candy, viceversa, pa' todas las nenas perversas Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita no peguelo Sabe dónde pone su mano, yo to' mi puta débil, por eso no la debo Desde ese tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no deba Ve entre paredes, nadie sabe lo que pasa Después del primer beso, nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby, se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto, la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo, sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando el sucio, tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba, pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Y por eso no la leo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo estoy muy poco débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronte al espejo Yo le doy lo que le hace para La sensación Ella me dices que Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Ok Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mi Ok Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah No sé si te acuerdas de mi Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti El que siempre le hablaba de ti El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste eh La falda grita por este yo soy hice eh De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica ven 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 ya que huele pa' de siempre captain Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado wow wow Activa wow wow Tú me conoces y te rebata wow wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire el abuelo Me dice yo en el old star vibe QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Chanson, Gordiani Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Oh yeah 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 Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby Hoy sí Que me pude yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twirling Después de este VIP El G-String El Zorici Freaky Tú me puse a verte así Cuando se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento Vívetelo Si a mí mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo a letra así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí Que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y esta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es No cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ansel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal que la nota ve La nota ya me hizo el efecto Ra 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 Alejandro, Chencho, Chencho, Chencho con Leone, baby Dímelo Nigel, hey, oh nice guy, hey, duran de coach Duarte Entertainment, Carlos Sensei, dímelo Goya, hey, Pina Record Dímelo, pain, my joy is not, this moment Zemp, this moment is the solemn battle Gracias. Gracias. Y yo pago ese show Es que ella agita, pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que se te erice to' la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste La falda grita por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti, chica, ven Ven ya que huele a la pared, siempre captain Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau, activado, guau, guau Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice to' la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Q-O, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma' De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Yeah, 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 yeah Okay, okay, okay Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Jason, Corleone Gabi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Dímelo, flow 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 Dímelo, flow